A un extranjero Diciendo la frase típica que usamos los mexicanos Se me hizo agua la canoa O alguna otra frase como me chilla la ardilla prácticamente Bien, pues el día de hoy vamos a A decir algunas frases que tenemos los mexicanos Mucho bien quieren saber qué dicen Bien, pues vamos a empezar Con estas palabras que son extrañas, digámoslo así Pero bueno, al final de cuentas Vamos a ver qué podemos lograr con estas palabras Y qué podemos aprender también de ellas Vamos a seguirlo acá Bien, pues el día de hoy te voy a explicar lo que es Son varias palabras mexicanas Los cuales muchos hemos dicho En cualquier momento Vamos a empezar con putazo Un putazo es cuando te pegas en cualquier parte del Con un objeto inmóvil Digámoslo así O un objeto inmóvil Y dices Ah, ya me metí un putazo Son las ñañeras Un miedo o algo así Porque No sabemos qué son las ñañeras Nos da algo miedo y decimos Guau, nos dan ñañeras Otra palabra casual es cuando decimos Chin Ya me dio el drama O El patatús ¿Qué es el patatús? Es decirse como un desmayo o colapso relacionado A la salud física, mental de una persona Realmente ¿O qué es? Otra palabra muy habitual es cuando dices No te agüites ¿Qué es el no te agüites? Es que alguien se le está acabando en el agua Y se está agitando No Pues podemos decir que es un padecimiento emocionalmente adverso Ante una mala noticia Digámoslo así Otra palabra o frase puede ser la de Calmantes Montes ¿Calmantes Montes? Ok Es como un Calmate hermano Digámoslo así O puede ser también el Chingada madre ¿Qué quiere decir el chingada madre? Eh Es decir Chin ¿Ya valió queso? ¿Qué es el ya me valió queso? Es como Ya no me importa ¿Te imaginas a un extranjero Diciendo la frase típica que usamos los mexicanos ¿Se me hizo agua la canoa? O alguna otra frase como Me chilla la ardilla Prácticamente Cuando decimos que te chía la ardilla Queremos decir que te huele sobaco A axila ¿Qué es lo que probablemente alguien puede entender? Es como Una ardilla llora La palabra Te pusieron a parir chayotes La palabra muy común Chupó faros La típica frase Ya te cayó el chahuiscle ¿Qué quiere decir? Lo atraparon O lo agarraron con las manos en la masa Que es lo agarraron con las manos en la masa Que lo agarraron en El acto O bien Cuando decían Batea por la izquierda ¿Qué quiere decir? ¿Qué decir? ¿Es gay? ¿Es homosexual? Otra frase Típica Creo que es Muy común Y yendo a bailar a charma No se puede decir que Es algo imposible O sin solución Cuando también decimos Se le hace agua a la canoa Puede decir que Está muy excitado La típica frase Ya ni la muelas Que fastidia con exageración O echar a perder algo De tocho morocho De todo un poco Bien pues Estas son algunas palabras Que encontramos Fue dura La tarea Digámoslo así Para Poder investigar Algunas palabras Que habitualmente decimos Pero Que cuando Las Exponemos Si es un poco difícil De acordarse de ellas Pero bien Espero les haya gustado el video Espero Hayan aprendido algunas palabras O sus significados De ellas Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video